¿Qué es la fachada de San Juan? ¿Qué es lo que os voy a enseñar? Pues fijaos, está la ciudad totalmente nevada Hemos tenido una nevada que nos ha durado unas dos horas Y vamos a dar un paseo Para ver la ciudad nevada Aquí ya vemos, ah, espacio abierto ya Mira, los árboles han quedado completamente Esos son olmos, ¿eh? Olmos que son árboles de hoja caduca Que nada más que se quedan su estructura Y fijaos cómo se ha quedado esto Blancos completamente Sus ramas deshojadas Completamente blancas Varios tipos de olmos aquí Y claro, pues los ves en verano están cubiertos de hojas, ¿no? Pues ahora, qué cosa más bonita Completamente blanca su estructura Su esqueleto Bueno, pues Bueno, bueno Los coches están algunos Algunos que otros Totalmente cubiertos por la nieve Esto es porque debe llevar tiempo Aquí le ha cogido la nevada entera Fijaos todos los cedros Los cedros del parque Del que disfrutan en el parador El cedro es una conífera Es una especie de abeto Que es muy propio Verlo por aquí, por Ávila Por Salamanca Y ya nos encontramos En el linde Con la muralla ¿Veis? La muralla por detrás Estos torreones Con sus arcos Que Tienen las escaleras Que suben Al alto del torreón A la darbe La plataforma de la darbe Era Lleno completamente A ver, que acerco Para que se vea ¿Veis? ¿Veis cómo se compone ese blanco? ¿Eh? Sobre las ramas Las ramas peladas Pues Cuando se aleja Se ve todo Un conjunto A lo lejos Se ven blancos Completamente Los que están más alejados ¿Veis? Se ve completamente blanco Y bueno Entonces la muralla Con la espadaña del Carmen Os diré que la espadaña del Carmen Está relativamente reciente Encima de la muralla Porque está algo alto Porque está algo alto De la muralla La espadaña del Carmen Pertenecía al convento de Carmelitas Calzados Todavía Que no Todavía no había fundado Santa Teresa No había hecho la reforma Del Carmelo Y a ese convento San Juan de la Cruz Estuvo Una temporada En este convento Hasta que luego Se fue junto Al convento De la encarnación En una especie de corralillo Que le preparó la santa Para que estuvieran más cerca Veis otra vez Sacando La belleza Que tienen estos cedros Con la nieve Y ya es que ya están las señales Fijaos Mira la señal A ver ¿Qué dice esta señal? Ah pues Está cubierta por la nieve Aquí nada se ve Bueno Pues vamos a ir saliendo ya Se ve aquí bastante gente Que parece que Lo mismo que yo Ha querido salir Para ver La nevada O los Los resultados De la nevada Y ahora Como está Todo Todo esto Que se va Vamos a ver ahora Todo blanquito Eso es verde Eso es césped verde El césped natural Pero cuidado Controlado Con su propio regadío Y bueno Aquí ya tenemos La maravillosa Miralla de Ávila Estábamos dentro Estábamos en su interior Y fijaos Que han venido Con los niños Claro Quizá antes Era mucho más habitual Porque aquí creo que Se dice que En Ávila Hay como 20 o 25 días De nieve al año Pero esto Hace tiempo Que no se cumple Ya los inviernos Pues no son lo que eran Pero aquí entonces Pues hasta los mismos Abulenses Porque estos no son turistas Estos son gente de Ávila Habrá algún turista Pero mira Van con sus perros Algunos Aquí con los perros Es un lugar que suelen Sacar a pasear Los perros Bueno Pues está muy animado Esto Normalmente no está tan animado La nieve Ha sacado A la gente A la calle Ha sacado Nos ha sacado A la calle Porque he querido Venir aquí A grabar Y fijaos Alguien está Hablando por aquí Recordando La Filomena Yo no vivía todavía En Ávila Cuando la Filomena Y por lo que esto Es que creo que Lanzaban los trineos Se lanzaban en trineo Pero bueno Tiene toda la pinta Caramba Como está esto Mira Como está Las pocas nevadas Que yo he visto Aquí en Ávila Esta es la primera De este invierno Y no he visto Más que cuatro o cinco En los otros dos inviernos Pero esta Es la más fuerte Esto es lo más fuerte Mirad Y qué bien Se lo están pasando pipa Se lo están pasando pipa Aquí la gente Vamos Como en un parque Mira Pues si aquí hay alguien En trineo Ya por ahí Ya se están tirando En trineo Alguno Mira 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 que bien Pues ya me gustaría Tener un trineito Y pasármelo aquí pipa Pero estando aquí No veas Bueno Y aquí el paisaje Todo Fijaos Cómo está todo En la espalda Cómo está Mira Mira cómo está Caray Y mirad Aquí en la En la muralla En las almenas O los merlones Claro está de moda Decir merlones También Los vemos todos Nevaditos Y la espadaña Desde aquí Porque claro El viento Soplaba De poniente Sopla Sigue soplando De poniente Y qué pasa Pues que la nieve Queda más Incrustada En las fachadas En las caras Que dan A poniente Por eso Tenemos aquí La espadaña La vemos Nevada Aquí a poniente Bueno Y aquí A mí se me están helando Los pies Porque yo tampoco Llevo un cartado Especial para la nieve Pero bueno Estoy aguantando Pues algunos Se pondrán a hacer Algún muñeco de nieve El año pasado En una nevada No tan fuerte Como esta Eso ha sido en dos horas En dos horas Se ha puesto todo esto así Pues hicieron unos muñequos de nieve Que ahora Pues no veo Bueno No les ha dado por ahí De momento Por lo menos Caray Aquí hay Mira Fijaos Fijaos Cómo se me hunde el pie Aquí hay Como 10 centímetros A ver Aquí hay Unos 10 centímetros De nieve Mira 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 los de Sevilla Amigos de Sevilla Mira Envigia Envigia Mira Mira qué bonito Esto Esto me pasé yo Años y años Y años Sin ver la nieve Sin conocerla Bueno La conocí de niña Porque antes de vivir en Sevilla Bueno En Sevilla He vivido desde los 7 años Pero cuando tenía 6 años Pues Mi padre Que era militar Estuvo destinado En un lugar En Gerona En el Alto Empurdán Y ahí se ve la nieve Es lo que recuerdo Y me recuerdo Porque en una nevada Recuerdo alguna nevada Así Así como esto El lugar se llamaba Torre Mornau Estaba Pues por Castillo de Empurias Cerca De un lugar De un lugar también Que le llaman Pau En lugar Este Pau Pues ahí está Este Torre Mornau Me está cayendo algo Por ahí Algo está No sé Pero no Mira El cielo Es que me estaba golpeando La bufanda que llevo Es eso Así El cielo Está ya Está Ardiendo Está muy bonito Tiene un color precioso Esa es otra Aquí en Ádila Aquí en Ádila Tenemos Un cielo Que es una maravilla ¿Por qué? Pues señores Es que estamos A 1230 metros de altitud El aire es mucho más puro Más limpio Es otra atmósfera Muy diferente De otros lugares Pues de menor altitud Sobre todo de Sevilla Que está casi casi A nivel del mar Mira Allí El Cerro de San Mateo Del que os hablaba antes Fijaos Qué maravilla Cómo se ve Cómo se ve Todo nevado Este cerro Que yo he hecho algún vídeo Desde este cerro Porque tiene una vista Maravillosa de la ciudad Estoy Tentada de irme Hasta él A grabar la vista Lo que pasa es que Se me va a hacer de noche No sé Pues igual voy Bueno Está cubierto de piedras Tiene piedras graníticas Y tiene un matorral Así Muy de secano Es una zona de pastor De ganado Bueno Pues ya vemos Cómo está Mirad Este es el auditorio Que llaman Del lienzo norte ¿Por qué? Porque este es el lienzo norte De la muralla Desde aquí Y mucho más Hacia atrás Porque son 800 metros De lienzo norte De muralla Detrás de aquel torreón Que parece que es el último No es el último Hay otros tantos Como estos Son 800 metros De muralla De un total De 2.500 metros Que abrazan Completamente El casco Histórico El casco antiguo De la ciudad El recinto Muy callado Vemos Todos estos chales Nevaditos Tenemos ahí La iglesia de San Martín Una iglesia Que tiene una construcción Románico Gótica Pero ya es mudéjar También Con la construcción De ladrillo Y el convento De la encarnación Ahora mismo No lo veo Ya lo ¿Dónde está El convento De la encarnación? Bueno Voy a ir bajando Desde La puerta del Carmen Que dejo atrás Por lo que es La ronda vieja El color Del cielo Que bonito El color Ya de Que está reflejando El sol Que se va poniendo Aquí La iglesia Que antes Nombré De San Martín Aquí A ver Esto es La llamada La universidad católica Antes era Seminario Bueno Esto es La universidad De la mística Esto es Una edición Más reciente Vamos a seguir Bajando Y fijaos Ahí la nieve Impoluta También También con este Este olmo También Que queda Este No Este creo que Es una acacia Esta es una acacia Aunque Aún Tiene hojas Aún Conserva Hojas Pero también Blanco Con la nieve Y sigaos Qué bonito Los cedros Estos del parador Ahí detrás De la muralla El parador Este parque Que tiene Una cantidad De cedros Tiene hasta Pinsapos Ahí he visto Yo algún Pinsapo Porque Yendo por Yendo por el Adalbe Por lo alto De la muralla Por el Adalbe De la muralla Tienes muy cerca Estos árboles Y ves Y he visto Ahí algún Pinsapo Es un tipo De abeto Más gruesas Las Las ramas De hojas Las hojas Son como ramas Son duras Lo que es una conífera Pues Es Más voluminosas Más gruesas Que las de un cedro Digamos Aquí tiene un viento Tremendo Y a la gente También por la nieve Y aquí Pasándose una bomba Y sobre todo Muchos niños He sacado Pasando los críos Algunos perros Bueno, bueno, bueno Esto es todo Una Es toda Una atracción Sacamos De aquí El Rosicler El sol Se puso ¡Gracias!